Emprendemos el viaje hacia el cogollo y cuando llegamos al cogollo viene el credo y dice resurrección de la carne porque hay cristianos dualistas que creen que cuando el hombre muere resucita ¿qué? su alma o queda inmortal su alma y como además sucede y eso es muy bueno Dios es maravilloso sucede que además resulta que el cuerpo asquerosamente se pudre encima ya dejamos el cuerpo y lo enterramos y nos despedimos de él cuanto antes porque huele huéspedes y muertos en dos días huelen mal es italiana la expresión no pero conviene saberlo sí, sí sí entonces está claro que ante un muerto sitúense y verán y verán como un muerto incluso nos conduce al corazón de la materia que es lo que queremos estoy hablando de la resurrección de la carne como la última proyección y la más cercana a nosotros de todo el misterio sacramental de la creación de todos los pinares que sonríen y de la cara de un niño o de una persona cualquiera que tiene más riqueza más entreñabilidad y más cordialidad que todos los pinares sonriendo y toda la sonrisa inmensa del mar de Homero que era un mar muy bonito vamos a nuestro punto y volvamos al credo resurrección de la carne significa cuando tú ves un muerto y lo tienes delante la dices qué pena mira cómo se descompone si encima es un muerto ya un poco avanzado destruido ay qué pena y lo enterran es la materia qué asco de materia menos mal que el alma sobrevive esta suele ser la actitud de los cristianos de hoy pues esa actitud es contra el credo hace tres bueno dos mil años casi dos mil años que se corrigió severamente la resurrección de la carne de la materia humana de la materia pero vamos a ver este cuerpo que se descompone y que encima huele mal esto es el es lo es la traducción de lo que estoy diciendo esto es mi cuerpo y digo que Dios es muy bueno porque permite que el cuerpo delante de tus ojos se descomponga para que tú entiendas de una vez que la materia se descompone y se abre no para que la rechaces sino porque te invita a descubrir un misterio que hay detrás y se te queda en la superficie y dices sic transit gloria mundi así pasa la grandeza del mundo a lo mejor como decía San Francisco San Francisco de Borja ¿no? ante la emperatriz así pasa la gloria de una mujer bella mira, mira lo que dura sí, es bueno el pensamiento pero métete para adentro Dios quiere providencialmente que así se descomponga un cuerpo humano para invitarte por última vez el que se va el muerto te invita por última vez a ver sobre la descomposición en vez de rechazarla y yo no podría meterme a través de esta descomposición a ver qué hay detrás esto por eso todos los muertos son una invitación lo que pasa que la rechazamos porque somos materialistas enterremos el cuerpo que hay que enterrarlo evidentemente o incinerarlo pero qué bueno que aquellos que se nos van entre nosotros nos ofrecen el espectáculo de un cuerpo que se descompone pues ves la materia se descompone ¿en qué? en resurrección y resucita esta carne resucita y resucita en el momento de morir evidentemente porque la carne es el receptáculo ahora para insistir en el espíritu de todas las fuerzas del espíritu en la cajita de esto que tú ves hay un corazón que es espiritual luego lo espiritual digamos lo eterno lo divino se aloja en la materia y cuando se trata de mí se aloja en mi carne pero esta materia mi carne que aloja un espíritu va siendo empapada de tal manera por el espíritu que cuando la materia se descompone esta materia se descompone en pura energía espiritual y entonces es carne espiritualizada resucitada y por esto Dios no es que creo la materia mala y el espíritu bueno Dios quiere que los muertos resuciten previsto y provisto a la resurrección de la carne para decirnos la materia es sagrada y en el hombre resucita toda en el hombre resucita toda por esto cada vez que uno muere y que resucita en Dios ya dije que la resurrección es instantánea cuando Dios nos da el cuerpo definitivo y total de pura energía liberada acuérdense de Einstein E igual MC al cuadrado así que la materia cuando se acerca a la velocidad de la luz es pura energía la materia es energía bueno pues esto se da cuando nos morimos la materia se transforma toda en energía y Dios nos da un cuerpo de carne espiritualizada materia liberada en la cual es posible no solo ver la presencia de Dios sino leer nuestro destino y nuestra grandeza la carne por tanto no es maldita o maldecida por Dios ni es un lugar donde tenemos que ofrecer sacrificios que hay que ofrecerlo siempre pero no teóricamente no es un lugar que hemos de pisotear o de despreciar la carne es el lugar donde resucitamos la carne resurrección de la carne sin mi carne yo no resucito mi alma para hablar con Platón sin mi carne no es nada no es nada yo resucito cuerpo alma es decir cuerpo pero cuerpo con la liberación del alma del espíritu que está dentro de él resucitado y para la eternidad y cuando llego a esta conclusión es cuando se da aquí la cena del Señor en el cielo lo cual significa que cuando el Señor vuelva a cenar con nosotros en el reino del Padre será cuando hayamos recorrido todo el camino de la creación pero cada uno dentro de nosotros además de la creación cuando yo haya logrado la liberación total de mi cuerpo y viene la última pregunta y cuando a través de toda la experiencia de la vida y de la convivencia con los demás y del sufrimiento de la época que nos toca sufrir yo ya haya logrado el sufrimiento es muy providencial haya logrado he hablado de la muerte que es el último sufrimiento cuando yo a través de lo que voy sufriendo y gozando por la vida me meto hasta el corazón de las cosas y cuando acercándome a mí yo me meto dentro de mí y voy descubriendo que el misterio de mi carne no es el misterio de una carne que se descompone sino de una carne que se libera en energía y resucita en cada momento cuando llego a esto ¿qué sucede? uno pensaría bueno pues ya es el fin hombre que más quiero yo que llegar al corazón de las cosas y ver como en el corazón de un pino de una mariposa palpita Dios tembloroso de amor que se me da y que más quiero yo que viajar por dentro de mí y a través de la materia de mi cuerpo que crece que es hermoso que decrece que se descompone y que muere toda la historia de mi cuerpo yo llego al final y en el cogollo mismo de mi ser descubro a Dios que está trabajando en las profundidades el espíritu de mi cuerpo la materia que se va liberando que más quiero yo que al final luego esta materia ya liberada se mete en Dios para siempre y resucita es el fin no es el fin o si es el fin pero hay que explicarlo no termina aquí ya sí ya estamos liberados ya estamos en el corazón de la materia ya toda la materia nos canta dentro ya toda la materia es propicia es hermosa es belleza es sonoridad todo eso es verdad todo eso es verdad y mucho más digo que lo que digo no es lo que se dirá dentro de dos o tres años pero no he terminado resucitar significa volver a reproducir en la eternidad la cena del Señor os digo que no volveré a comer ni beber del fruto de la vid hasta que lo haga en el reino de mi Padre y que es la cena del Señor la cena de amigos de amor donde las cosas esto nos conducen a ver su cogollo que es el cuerpo de Dios y esto se vuelve a reproducir para siempre en la eternidad lo entonces que es la eternidad cuando yo llegue a alcanzar el corazón de mi ser y el corazón del ser de toda la creación creada y material cuando yo llegue a esta se produce en la eternidad una cena de amor todos compartimos en amor de familia de amigos una comida entrañable una cena de amor la cual consiste justamente en que ante nosotros se está abriendo el corazón de la materia liberada ya para siempre de muerte y de pecado como dice la teología y mi propia materia y la tuya está por siempre liberada y lograda y nos permite esta materia colocarnos en el corazón de ella y descubrir en el corazón de ella la presencia de Dios que es una presencia de Dios que se da y que es amor es decir entrar en el corazón de un amor incalculablemente bello y grande si todos los pinares del mundo no alcanzan la belleza de la cara de un niño todos los amores humanos del mundo de la materia todavía encapsulada o encarcelada no pueden ser sino de lejos una profecía de lo que puede ser un amor humano en la eternidad cuando la materia de toda la creación y de todos los hombres creados hecha carne de eternidad se ponga a vibrar y se ponga a enamorarnos a cada uno de nosotros sería inaguantable ¿verdad? como sería inaguantable enamorarse a la vez de doscientas mujeres o de doscientos hombres inaguantable justamente para poderlo aguantar hay que morir no se puede aguantar este es el sentido de la resurrección es más allá de la muerte y más allá del espacio y del tiempo porque el espacio y el tiempo encogen la materia son la materia todavía no desmaterializada en la medida en que la materia da de sí sus capacidades se desmaterializa y se libera también en mí el espacio y el tiempo cada vez cogen más lejanía se diluyen más de forma que cuando la materia se invoca toda en su verdadera realidad el espacio y el tiempo no cuentan por eso la eternidad no tiene fin no es un tiempo sin fin es que no tiene tiempo